¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo va mi gente? Espero que estén bien. Hoy vamos a reaccionar a un temita de Calle 13 que se llama Latinoamérica. Así que antes les recuerdo que hacemos stream en la plataforma Violeta, donde reaccionamos y estamos pasando el tiempo. Por si quieren venir a ver todo en vivo y participar de los videos, los esperamos acá. Muy buenos días a todos los amables oyentes en esta vallada de su radio. ¡Hey! ¡Hey! Soy, soy lo que dejaron Soy todas las obras de lo que se robaron Un pueblo escondido en la cima Mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima Soy una fábrica de humo Mano de obra campesina para tu consumo Frente de frío en el medio del verano El amor en los tiempos del cólera, mi hermano Soy el que nace y el día que muere Con los mejores atardeceres Soy el desarrollo en carne viva Un discurso político sin saliva Las caras más bonitas que he conocido Soy la fotografía de un desaparecido La sangre dentro de tus venas Soy un pedazo de tierra que vale la pena Una canasta con frijoles Soy Maradona contra Inglaterra Anotándote dos goles Soy lo que sostiene mi bandera La espina dorsal del planeta en mis cordilleras Soy lo que me enseñó mi padre El que no quiere a su patria, no quiere a su madre Perdón que corte, pero es como tipo Voy a entrar en un mood que me pone como emotivo Todas las imágenes Lo que quiere demostrar con la canción Y la voz Madre, soy América Latina Un pueblo sin pierna Pero que camina Oye Tú no puedes comprar al viento Tú no puedes comprar al sol Tú no puedes comprar la lluvia Tú no puedes comprar el calor Tú no puedes comprar las nubes Tú no puedes comprar los colores Tú no puedes comprar mi alegría Tú no puedes comprar mi dolor Tú no puedes comprar al viento La voz de la mujer es muy buena Queda muy bien Tú no puedes comprar al sol Tú no puedes comprar la lluvia Tú no puedes comprar el calor Tú no puedes comprar las nubes Tú no puedes comprar los colores Tú no puedes comprar mi alegría Tú no puedes comprar mis colores Eso se me hace que No sé si a las corporaciones va dirigido Pero va dirigido a los empresarios para mí Tipo Vos tendrás toda la plata que vos quieras Pero no puedes comprar mi alegría No puedes comprar la lluvia No puedes comprar la sonrisa No puedes comprar nada, chaval O sea Me da Me va dirigido a Estados Unidos y a Europa Tomá Tengo los ríos Tengo mis dientes Pa' cuando me sonrío La nieve que maquilla mis montañas Tengo el sol que me seca Y la lluvia que me baña Un desierto embriagado Con peyote Un trago de pulque Para cantar con los coyotes Todo lo que necesito Tengo a mis pulmones Respirando azul clarito La altura que sopoca Soy las muelas de mi boca Mascando coca El otoño con sus hojas desmayadas Los versos escritos bajo la noche estrellada Una viña repleta de uva Un cañaveral bajo el sol en Cuba Soy el mar caribe que vigila las casitas Haciendo rituales de agua bendita El viento que peina mi cabello Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello El jugo de mi lucha no es artificial Porque el abono de mi tierra es natural Tú no puedes comprar el viento Tú no puedes comprar el sol Tú no puedes comprar la lluvia Tú no puedes comprar el calor Tú no puedes comprar las nubes Tú no puedes comprar los colores Tú no puedes comprar mi alegría Tú no puedes comprar mis dolores No se puede comprar el viento No se puede comprar el sol Tú no puedes comprar la lluvia Me gusta la parte que esté en Brasil Para la inclusión En la parte de Brasil La parte portugués Para la inclusión a Brasil Ya que es de Latinoamérica Tú no puedes comprar el calor Tú no puedes comprar las nubes Tú no puedes comprar las flores Tú no puedes comprar mi alegría Tú no puedes comprar mi al sol No puedes comprar el sol No puedes comprar la lluvia Amigo, la voz de las señoras Te grisa la piel, es como... No sé, muy armónica Tipo muy celestial Susana Vaca, God Susana Vaca Vamos, vamos caminando Tanto y nato Vamos dibujando el camino Tú no puedes comprar mi vida Vamos caminando La tierra no se vende Trabajo bruto, pero con orgullo Aquí se comparte, lo mío es tuyo Este pueblo no se ahoga con marullo Y si se derrumba, yo lo reconstruyo Tampoco pestañeo cuando te miro Para que te recuerde de mi apellido La operación Cóndor invadiendo mi nido Perdono, pero nunca olvido Oye Vamos caminando Aquí se respira lucha Vamos caminando Yo canto porque se escucha Vamos caminando Un saludo Vamos caminando Aquí es Amor de Mier Al! ¡Vamos! Trabando De viva la América ¡Vamos! Vamos Aquí estamos viva la América La verdad es súper, no sé si es un clásico como pusieron en el chat, pero es un temazo. Tiene un trasfondo de esto de bardear, bueno, tú no puedes comprar lo que dijimos, que no se pueden comprar tales cosas, sentimientos y lo que sea. Tiene un trasfondo para mí al gobierno, a los empresarios, a toda la gente que está forrada en plata y que, tipo, cree o en la plata puede arreglar todo, como que va para eso. Y me gusta, me gusta, me gusta, me gustó. Siento que está bueno. Yo lo habré escuchado de vez en cuando, creo que lo habré escuchado en alguna radio o sé que es un tema muy conocido y se me hace que lo escuché, pero nunca me puse a analizar y sentir cada letra, cada oración y todo el trasfondo que tiene. Espero que les haya gustado la reacción. Les mando un besito. Nos vemos la que viene.